Bárbara, tan difícil es encontrar en Euskadi un sitio íntimo. Pero se refiere a Picadero, hablo más allá, tiene mucha gracia el nombre, pero es verdad que la peli habla de mucho más, o sea, es de la intimidad de una pareja o la evolución normal y real de una pareja normal, lo que podría ser, cómo interfiere ahí la crisis, ¿no? Y cómo desde estar un minuto a solas en casa hablando hasta todo, no solo... Y al final se tienen que separar porque por trabajo tampoco puede ser, y bueno, no digamos a vivir juntos, ¿no? Que es un drama que tenemos hoy en día que es muy difícil vivir con tu pareja y por eso cada vez se alarga más, ¿no? Y nos cuesta más salir de casa. Bárbara, es una película que se merece una segunda parte. Hombre, desde luego si hay alguna peli que el público necesita ver la segunda parte, ¿no? Que estás esperando que pase con esta pareja, es Picadero. ¿Por qué elegiste hacer esta película? La verdad es que quedé en un bar con Iruna y con Ben, me llegaron los dos y me parecieron un tándem perfecto. O sea, Ben hablándome en inglés y algunas palabras en euskera, nada de castellano, Irune, todo en euskera, era una marcianada, ¿no?, pura. Pero les vi como tan claro, como con tantas ganas de contar esa historia y sabían tan bien cómo hacerla y tienen una fusión tan maravillosa y tan relajada que dije, yo me lanzo. Y luego ya leí el guión. Es una de las pocas películas que vamos a poder ver en euskera completamente, ¿no? Yo creo que cada vez es menos raro que... Aquí había un problema muy gordo, creo yo, que ha sido el doblaje, el tema del... Bueno, un problema, quiero decir, ha sido así, pero tenemos una herencia... Joder, que la gente ve una película subtitulada y todavía se pierde, no, no... Pero ya nuestra generación, yo creo que ya sí estamos más acostumbrados. Ben me decía, pero si es que yo allí en Edimburgo veo películas, nos echan películas de todas partes subtituladas y las vemos bien, o sea, no es un problema, ¿no? Y aquí le damos mucha bola a que sea en euskera, pero en realidad, si fuera afgana, quiero decir que yo creo que ganaremos la batalla al día que no hablemos en qué idiomas ha hecho una peli, ¿no?